Hermano, como duele tu partida Si te es considerado un amigo, acompáñame esta noche estoy perdido Necesito un consejo, unos tragos, pa' liberar el vacío que a mi vida le han dejado Y no ha sido causado por una mujer En la partida de un hermano que de este mundo se fue Quiero recordar los momentos del ayer Que lo que más me duele es que no lo volveré a ver Y lo triste es que ya llegó Navidad Y la tristeza en la familia ahí van a notar En estas brechas ya los árboles no alumbran igual Y las estrellas del cielo también se opacarán Madre, ya no sufras, que mi hermano pasó a mejor vida Miguel Pelego Por siempre estarán guardadas en nuestro corazón Y lo triste es que ya llegó Navidad Y la tristeza en la familia ahí van a notar En estas brechas ya los árboles no alumbran igual Y las estrellas del cielo también se opacarán Hermano, sus pasos por este mundo dejaron huello Y sus recuerdos nunca se olvidarán Descansa en paz Descansa en paz